Si supiera a dónde ir, intentaría juzgarte solo para poder seguir. Siempre hasta la ciudad de... Y vamos a ver el inicio de este bloque realmente como corresponde con flor de pensamientos que yo diría son mucho más que eso. Escuche atentamente. Piensa en la enfermedad y la enfermedad nace. Piensa en la salud y la enfermedad desaparece. Piensa en la pobreza y la pobreza nace. Piensa en la riqueza y la pobreza desaparece. Piensa en el dolor y el dolor crece. Piensa en la armonía y el dolor desaparece. Flores de pensamiento, realmente, así estamos. Llenos de flores de pensamiento. Gracias a Quimilio. Gracias a Silvia Alcaje, por supuesto, filósofa que nos está acompañando. Yo me quedé con este. Ah, ¿cuál te tocó vos? No, yo me lo elegí. Este que dice, en el amor todo se pone. Ah, y este es su año. Y aparte es eso, el detalle Silvia que pone. La verdad es un detalle hermoso, una florcita, siempre un dibujito y siempre una palabra. Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Feliz de estar nuevamente aquí. Para nosotros también es una felicidad tenerte y también tener a tus libros. Bien, bien, bien. Y sí, de a poquitito siguen saliendo, sigo editando, pero bueno, esto es de a poco porque prefiero viajar, prefiero hacer las 12 provincias que hago durante el año y realmente es una maravilla el resultado con los docentes, con los padres, con los chicos, así que el tema es pensar bien. Exactamente. Aprender a pensar bien es aprender a vivir bien toda la vida. Tal cual, porque aparte vos lo haces, vas a todos los colegios, vas a los colegios. Voy a los colegios, voy a las cárceles, voy a los centros de rehabilitación de drogas. Sí, trabajo mucho, trabajo en las comunidades originarias también, en Carmen de Patagones. Digamos que todos necesitamos saber que hay algo en el ser humano que nos frena y es nuestra mente. Totalmente. Por eso es el pensar. Cuando uno piensa, está todo el día diciendo me duele, me duele, me duele, es como graba. Y te va a doler. Claro. Y si vos vivís pensando que sos pobre, ¿cómo querés salir de pobre? Si te está decretando la pobreza en tu cabeza. Y si te duele algo, decir no me duele más y se acabó. Pero eso es lo que nos falta entender, que somos mucho más de lo que creemos ser, que la mente es el único lugar que nos modifica la vida toda la vida. Claro. ¿Por qué? Porque hasta el miedo es una imagen mental, que nos frena para todos. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar, a quitar la mente, que es lo que hacen muchísimas personas que van a yoga, que van a Los Ángeles, que van a todos lados, pero después tienen que hacer algo en sí mismas. Claro, por supuesto. Porque si no practicas que te enseña yoga a respirar, ¿qué vas a respirar? ¿Dos veces a la semana cuando vas a yoga? Que es cierto. Si te enseñan una práctica para que te oxigene el cerebro y puedas vivir bien. Que es cierto, claro. Eso es lo que nos pasa. Entonces, siempre estamos esperando que nos llueva de otro lado la solución de nuestros problemas. Pero si vos no cambiás algo en vos, ¿cómo querés que te cambie la vida? Claro, por supuesto. Además, Miriam, yo quiero destacar realmente que esto que ella dice, no es una cosa que ella repite, digamos, de memoria, porque se lo aprendió, se lo leyó. No, lo aplica. Esta mujercita, así como la vemos acá, para mí es una persona más maravillosa que he conocido en mi vida, trabaja seis meses del año para seis meses autofinanciarse para traer esto en doce provincias sin que nadie le pague un centavo. Exactamente. Ocho meses, viajo. ¿Ocho meses ahora? Desde marzo a diciembre, julio, diciembre, enero y febrero estoy manteniendo. ¿No ven los colegios? Mira, mirá, fíjate. Los pibes que se quedan calladitos, escuchando lo que dice. No, es maravilloso, si ha estado en el colegio. Es que ahora las mamás piden mi celular en las escuelas y me mandan las felicitaciones, porque el nene de cuarto grado llegó con una impronta porque me había escuchado y dice, señora, increíble, y ahora que voy a dar una charla en el microcine. Eso te va a preguntar, ¿cuándo vas a dar la charla? No, el jueves, este jueves 17 de agosto, de 18, 30, 20 horas. Bien. Entonces están las docentes que quieren ir, las mamás de los chicos que quieren ir, porque, por ejemplo, en Río Grande, en las escuelas hacemos para padres también. Bien. Y lo primero que les enseño a los chicos desde cuarto grado, que ya con muchas maestras estamos diciendo, tendríamos que empezar desde jardín de infantes, abrazarse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a abrazar a otros y siempre reclamamos del otro. Cuando reclamamos algo es de nosotros, porque ¿cuándo nos dimos un abrazo? ¿Cuándo nos abrazamos nosotros? Ay, cuesta mucho, cuesta mucho. Hay que abrazar. Crearse o no. Claro. Empezar a crearse o lo mismo. Porque si no, ¿cómo podés decir quiero al otro? Como dijo el poeta, amor es literatura si no se puede escribir en la piel. Claro. Exactamente. Entonces, empezar por ahí. Entonces, en Río Grande eran 120 padres en la escuela 42 el año pasado. Y ahora se van a estar preparando. Y cuando les dije que se tenían que abrazar, primero me miraron los papás sorprendidísimos porque nunca lo habían hecho. Ajá. Y después lloraron. Bueno, seguramente va a ser el día. El mismo éxito. Es emocionante. Claro. Porque sentí adentro que te conectás con tu interior. Porque si no, me veía en tu cabeza y nada más. Exacto. Y a tu interior cuando lo mirás, que es lo más importante que tenés. Qué lindo. Para esto y mucho más, la charla de Silvia este jueves a las 18.30 en el microcine. En el microcine, en la CR74. Silvia, un placer tenerte siempre que traigas tu mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no hace una pausa y si ya volvemos con más? Esto es bueno. Ahora que nos arregamos todo eso. Gracias. 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 Gracias.